un ambiente sombrío y una luna que se oculta dando paso a lo desconocido entre la quinta avenida sur y la calle libertad en santa ana justamente en la esquina se puede observar los vestigios de un castillo donde se nos advirtió no entrar sin embargo la puerta de inframundo fue abierta un castillo construido en el año 1882 ha prevalecido por 140 años lleno de misterios sacrificios y pactos diabólicos donde las almas en pena han sido escuchadas por don antonio y su esposa denis los inquilinos de este escalofriante lugar donde viven en completa oscuridad escuchado usted acá bajando por las escaleras cuando tenía una hamaca que este lado yo este que ya en los pasos de una mujer tacón alto que bajaba aquí para abajo y al lado de arriba en todos los cuartos y luego iba que 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 tiraban piedras jugidos y había en vez que a los lejos que lloraban unos niños como que eran tiernitos y cuando la mamá les da pecho aquí mataron una mujer entonces esa mujer entra tanto vuelta roteando la casa a ver que te está buscando ella que un heredero para detectar la actividad paranormal el equipo de investigadores de passion for tracking utilizan un spirit box que en cuestión de segundos crea un ruido blanco es decir diferentes frecuencias acústicas que nos permiten distinguir los distintos sonidos que nos envuelven y hace más fácil escuchar un llamado fantasmal además de un sistema kinect para que se pueda visualizar el espectro tenemos actividad lo que nosotros podemos observar acá son dos entes me imagino que ustedes están haciendo ahorita la visualización entre la pantalla y lo que realmente estoy enfocando y hacia la pared ahí no hay nadie escuchar muy claras las respuestas es porque nosotros hacemos preguntas directas cerradas si no números nombres ellos pueden parafrasear ciertas oraciones un ambiente de terror se respira en cada una de las 47 habitaciones incluso han sido encontrados varios muñecos enterrados que por temor han sido dejados en el lugar el castillo fue construido para una adinerada familia que nunca lo habitó luego fue usado como clínica de abortos clandestinos bar heladería motel y hasta fue sede de la escuela doctor humberto quintero donde funcionaba el primer y segundo grado y si se fijan la cámara está para adentro y no hay nadie estás molesto bien por qué esta área de los baños se siente tal vez un poco pesada es porque eran los baños principales de la propiedad es decir nunca se modificó eso fue este la zona donde se hacían los trabajos de aborto eso es uno dos se se dice de los lugareños que también se dieron ciertas historias de aborto por parte de estudiantes no probablemente y número tres porque justo dentro donde estamos parados y abajo de todo el castillo pues hay catacombo al retirarnos fue necesario cerrar el círculo donde por nuestra seguridad no se nos permitió grabar pero dejamos en claro a los habitantes del más allá que no nos llevaríamos nada de ellos y ellos no debían tomar nada de nosotros con imágenes de santiago hernández raquel castanera noticias cuatro visión y y y Gracias por ver el video.